¡Suscríbete! Cualquier tipo de preguntas sobre dudas Sobre Call of Duty Mobile, sobre mi persona Y no pensaba que fuera a ser tan apoyado Muchos de vosotros respondió todo ¿Vale? En los comentarios me puso un montón de preguntas Tanto relacionadas con Call of Duty Mobile Como dudas, como sobre mi persona Y en este vídeo pienso responderlas Todas, hay alguna que otra pregunta que son Muy pero que muy originales Y de verdad, gracias a toda la gente Por aportarse ganito de arena y sobre todo por haber Hecho ese tipo de preguntas, he cogido Algunas al azar y en este vídeo voy a Responder ese tipo de preguntas que me hicisteis En ese vídeo, así que lo que vamos a hacer Nos vamos a ir directamente a la pantalla y os voy contando Más cosita, familia Vamos a apoyar mucho este vídeo, si queréis una Segunda parte, de verdad, apoyadlo Muchísimo con un pedazo de like Si son nuevos en el canal, ya sabéis, a suscribirse y a activar ese pedazo De campanita que se vienen cositas Muy fresh, ¿vale? Vamos a hacer un poquito De estilazo y es fresh Bueno, vamos a poner la primera pregunta Canuto ¡Ay Dios mío! Pero, ¿por qué os resulta tan difícil Poner canito? Todo el mundo pone canuto en muchos comentarios Canuto es lo que se fuma Canito es mi nombre ¡Ay Dios mío! Canuto, ¿puedes hacer algún sorteito De pase de batalla? Chavales, lo llevo diciendo a lo largo De todos los vídeos que voy trayendo Últimamente en el canal Que todo lo que gané el mes pasado Con YouTube Que fueron 80 euros Lo íbamos a invertir en esta En este nuevo mes Y sobre todo en esta nueva actualización Y vamos a soltar por lo menos 5 pases de batalla gratuitamente Que más adelante voy a traer un vídeo Y lo voy a explicar todas estas cositas Así que no os preocupéis por eso Siempre que haya algún que otro Pase de batalla Sobre todo por agradecer Todo lo que hacéis por mí Vamos a seguir a por la siguiente Canito, ¿qué pasa con...? ¿Qué pasa...? Canito, espérate Que estoy leyendo en el móvil Y estoy leyendo en la pantalla Canito, ¿qué pasa con quienes pasaron A segunda ronda? Pero no tenemos equipo No podremos jugar Bueno, familia Hace unos días hice un nuevo Bueno, hice un canal de Discord En el cual me hackearon Y volví a coger el mando Y sobre todo empezó a entrar Muchísima gente En el canal de Discord ¿Vale? ¿Por qué tenía mi canal de Discord? En el canal de Discord Lo que quería tener como él Y sobre todo como solución Intentar formar teams Tener información De Call of Duty Mobile Y sobre todo intentar ayudar A todos ustedes Me hackearon El Discord Y me eliminaron Toda la gente Ayer, chavales Me lo volvieron a hackear Y me lo volvieron a eliminar Toda la gente Así que ya os lo digo Es la tercera vez Que voy a hacer el Discord Y sobre todo Que lo he empezado de cero La tercera vez, chavales Y vais a tener En la descripción de este vídeo Ese Discord ¿Vale? Como esta vez me lo hackeen O como hasta esta vez Me lo banea alguien Ya no me vuelvo a hacer más Discord Al carajo A tomar por culo el Discord No, de verdad Porque estoy cansado ya De que me hackeen el Discord Y no sé cómo lo hacen Pero lo hacen Así que Eliminé Eliminé ese canal de Discord Y he creado uno nuevo Por si queréis meter ¿Por qué quiero deciros todo esto? Chavales de Discord En la descripción vais a tener el Discord Y ahí intentamos Sobre todo formar team Para cuando se venga El Champions League Para intentar llevar a todo el mundo Para que clasifique Y sobre todo Para que pueda ganar Esos CP Points De cero de móvil Para que pueda comprarse E irpase gratuitamente Vamos a por la siguiente pregunta ¿Y en qué día se viene La expansión del mapa? Pues seguramente Con la nueva actualización Ya sabéis Que a principios de junio Se mete una actualización Luego día 6 de junio Llega el nuevo pase de batalla Y también El reinicio de ranques La expansión seguramente Va a venir al principio ¿Vale? Van a tener que mirar A ver cuando metan Esa nueva actualización Si van bien Los desarrollos Los procesos No da fallos Y cositas similares El mapa de la expansión Seguramente lo van a meter A principio de junio No sé exactamente decirte Día 1 Día 2 Ya lo veremos Adelante A ver lo que pasa Vamos a por la siguiente El pase de batalla Va a tener el mismo precio Un saludo Javier Pérez Muchas gracias por la pregunta Y si chavales Va a tener el mismo precio Dependiendo del país Que seáis Va a ser el mismo precio También comentaros Que si habéis completado El pase de premium Anterior Que ya lo habíais adquirido Si guardáis todos los CPI No sois avariciosos De tirar en ruleta O comprar cajita Vais a poder obtenerlo Gratuitamente Venga vamos a seguir Por la siguiente pregunta Martín Rincón Cuando llegan los prestigios Se decían que iba a entrar En esta actualización Pero de momento No ha salido ninguna filtración No tenemos ningún dato Respectivamente a los prestigios Y ya veremos A ver que va a pasar Con los prestigios Más adelante De momento No se sabe absolutamente nada Vamos a por la siguiente Un vato común Canito Cuando sale la actualización O sea No el reinicio de rango Sino la fecha Cuando está para descargar En Play Store Ya lo he dicho anteriormente Esta pregunta Va a salir para principios de junio Entre el 1 El 2 Ya lo veremos A poquito a poquito Lo van a ir metiendo Y es que no cuando metan La actualización Lo van a meter todo de golpe No chavales Van ahí añadiendo Poquito a poquito Y sobre todo Del mismo servidor De Carlos Dutimovil De la misma AP Van a quitar cosas Para que puedan meter Más cosas Vale Ya yo me entiendo Y vosotros espero que también Me entendáis Vamos a por el siguiente DiabloCree Y nos dice Bueno Una pregunta No se sabe nada Si saldrán Todos los lotes Que salieron en abril Y cuando saldrán Porque ya se están terminando El mes Y no se ve nada todavía Familia Los lotes de abril Dijeron que lo iban a incorporar Para toda gente Había lotes legendarios Con armas legendarias Pero ya dijeron Y sacaron un comunicado Que de momento No iban a sacar Ningún lote legendario Para absolutamente nadie Vale Y los lotes de abril Dijeron que los iban a meter En esta actualización actual Que estamos ahora Que es la de salvaje Estaban ahí añadiendo Los lotes anteriores de abril Que la gente no pudo tener Y no los han metido Se han hecho los tontos Y han pasado del tema Así que No creo que metan Nada de abril de momento Vale Venga vamos a seguir Por la siguiente Jeski Pregunta No se si tengas acceso a la beta Pero una duda Que ahí en la comunidad En la optimización Se notará más fluido el juego Más con el nuevo contenido O por lo contrario Se ve más pesado A cuanto optimización Y contabilidad Con dispositivos Vale familia Voy a responder esta pregunta Porque muchísimos de ustedes Me están haciendo Las mismas preguntas Últimamente en el canal Vale Familia Carlos Dutti móvil No ha sacado ninguna noticia De que vaya a tener más Digamos más recursos Para poder tirar el juego Ni que va a tener que cambiar De móvil Ni nada de eso Vale Simplemente Cuando salió Carlos Dutti móvil Puso el mismo requisito Y sobre todo Para los móviles Que tenemos actualmente Ellos van a seguir En la misma línea Que están actualmente No vas a tener que tener Más requisitos Tú en tu móvil Y sobre todo Digamos Más memoria De lo que cuesta De lo que pesa el parche Y sé que van a meter Muchísimas cosas Y eso puede hacer Que pese más Pero según van metiendo También van quitando cositas Y a poquito a poquito Van optimizando Y van a intentar Que sea compatible Con todos los teléfonos Vale Al fin y al cabo Ellos no quieren cambiar Imagínate ahora mismo Que cambiaran eso Y a mucha gente No le fuera Que de momento Hay muchos problemas Y hay gente que no le va Pero ellos quieren solucionar eso Lo que no quieren Es meter una nueva versión O meter un parche Tan grande Que según que móviles No le tire Porque mucha gente se va a quejar Y mucha gente más Va a dejar de jugar Eso a ellos No le talbiliza Absolutamente En nada Ya os digo Van a entrar la nueva actualización Van a quitar cositas De la que hay Lo que van a hacer Van a hacer una optimización Y sobre todo Unos procesos finos Para que vuelva Y sobre todo Funcione como está Actualmente Vamos a poner la siguiente pregunta Mi pregunta es Si tu celular llega A prender literalmente Que hicieras lo que echara agua O lo arrojaras por ahí ¿Cómo crees que reaccionarías? Espera Esperaré mi respuesta Madre mía Si yo estoy grabando teléfono Y el móvil se me prende fuego Cojo el teléfono Y lo tiro por la ventana No sé a quién mataría O lo que haría con el teléfono Pero cojo el teléfono Aquí hay una ventana chavales Y tiraría el teléfono Por la ventana Al carajo Ya os lo dije Que se me estaba quemando El teléfono Vamos a por la siguiente Esa pasión Que le metes Por ahí Por más lo nos dice Esa pasión Que le metes A los vídeos Que hace que sean brutal Y de los mejores Mi pregunta ¿Qué te impulsó A hacer un canal de Youtube? Chavales Mucha gente me ha preguntado esto Perdonad un momentito Porque estoy un poquito Estoy un poquito acatarrado ¿Qué te impulsó A hacer un canal de Youtube? Las ganas Chavales Las ganas de mostrarle al mundo Lo interesante que es la vida Y sobre todo Las ganas de superarme Porque yo intento Ayudar a muchísima gente Pero lo único que intento También es En mí mismo Intentar superarme Día tras día La vida Sería muy aburrida Chavales Intentando O siempre haciendo Las mismas cosas Sobre todo Tener cada día Por ejemplo Te levantas a las 6 de la mañana A las 3 te vas a trabajar A las 4 te vas a caminar Tener una vida Dedicada Digamos siempre A lo mismo Eso a mí Me aburre muchísimo Chavales Y yo lo único que intento Es superarme Día tras día Y aquí lo estoy mostrando En el canal Porque aporto Y sobre todo Intento daros Todo el positivismo Que necesitáis Para seguir ¿Qué te gustaría hacer Para un futuro en el canal? Pues muchísimas cosas Tengo muchísimas ideas Como en este vídeo Que por cierto Espero que os mole muchísimo Y ahora os voy a ir diciendo A poquito a poquito ¿Por qué no os amas tanto? Chavales Os quiero muchísimo De verdad Siempre lo he dicho En todos mis vídeos Y es que os quiero De corazón Os quiero muchísimo Muchísimo Chavales Muchísimos ¿Vale? Y gracias a toda la gente Que apoya este canal Vamos a para la siguiente ¿Cuándo va a salir La actualización de Call of Duty Mobile? Ya lo hemos dicho Anteriormente esta Bueno Tengo dos preguntas ¿Crees que las armas legendarias Ruletas estén en lotes? No Ya lo he dicho Que las armas de ruletas No van a llegar en lotes ¿Cuál crees que sea La nueva arma de Ranked? Ayer traje vídeo nuevo Chavales Y voy informando De todas estas cosas Os voy manteniendo informado De todo esto Mirad mis vídeos anteriores Que en el lado Podréis descifrar Esas preguntas ¿La cortita normal O la 0G Saldrá en tiendas de créditos? Más adelante No Las armas legendarias De momento No han salido nunca En tiendas de créditos Y de momento No esperamos nadie Que salgan En tiendas de créditos Ya veremos en un futuro Y encarando al futuro A ver lo que va a pasar Vamos a para la siguiente ¿Van a solucionar los bugs Lagueos etc En esta temporada que viene? Ya lo he dicho chicos Van a intentar Hacer los desarrollos Y sobre todo Los procesos bien Para que funcione Y no pegue tirones Ni pantalla negra Ni haga esos bugs Ni haga esos lags Siempre hay fallitos ¿Vale? Después de una nueva actualización Y tanto contenido Siempre suele haber algún que otro fallo Pero espero que haga las cosas bien Y sobre todo Que todos nosotros en la comunidad Podamos jugar Sin ningún problemilla de estos Los celulares de gama baja Y gama media Aguantarán las nuevas actualizaciones Por ejemplo Mi celular es un Huawei i5 Pro Y por ahora va bien ¿Será que la actualización No irá fluido? Chavales No han dicho nada de esto Ya lo he dicho anteriormente también Hay muchas preguntas del mismo tipo Ya he cogido preguntas al azar Y hay algunas repetidas En ese caso chavales El celular va a seguir tirando ¿Vale? En gama baja Y en gama media Aguantará la actualización Porque lo que van a intentar hacer Es ir metiendo parches A poquito a poquito Van a meter la actualización Con lo más grande Y luego como sabéis Cada semana van sacando parches Pero lo que van metiendo Nuevo Luego por otro lado Van quitando Meten nuevos mapas Quitan mapas Y cositas de estas Lo que quieren hacer Es optimizarlo Para que funcione Igual que está actualmente Vamos a ver por la siguiente Pregunta ¿Van a quitar lag Cuando salga la nueva actualización En el COD móvil? Es que esa pinta tiene lag Se buguea al COD móvil Ya lo he dicho tío Luego ¿Qué van a hacer? Claramente chicos Cuando vuelva a venir Quiero decir O regrese el modo zombie Van a meter nuevo mapa Además traje un vídeo de eso Y lo expliqué Vamos a por la siguiente Hola canitos ¿Cree que la tarjeta Sea en el pase de batalla O tenga que pagar en CP? ¿Meterán algún día Camuflajes para armas? Van a meter camuflajes para armas Y también lo de Las tarjetitas Nos van a venir el pase de batalla Y vamos a poder obtener De distintas maneras Tanto en caja Lotes y cositas de estas ¿Vale? Las tarjetitas nos van a venir A través de todo ¿Vale? Como si viene siendo ahora Una nueva arma La vamos a poder sacar en lotes Cajitas y todas esas cositas Venga vamos a por la siguiente Hola flor Tengo una pregunta Si mete una nueva arma ¿Quitarían alguna que estaría presente? No chavales Todas las armas nuevas que meten Las dejan Y sobre todo las viejas Las siguen dejando ¿Vale? Eso es Ya de por si Desde que salió Carlos de último Es lo mismo Vamos ¿Tiene idea de cuando Van a optimizar el juego? Vale Esto ya lo respondió Crack Canito La HBAA saldrá gratis Si la esquina Ayer traje un vídeo Y lo respondía Sobre todo Porque para el ranking Nos va a sacar la HBAA Con un camuflaje Que es calavera Y sangre La gratis No lo sé si la van a meter Pero esa si llegamos A Pro 3 creo que era O Pro 2 Vamos a poder obtenerla Vamos a por la siguiente Y mi pregunta es ¿Los lotes que salieron para abrir? Vale chavales Hay preguntas muy repetidas Muy frecuentes Y es que muchos de vosotros Me estáis preguntando Lo mismo ¿Vale? Ya la he respondido esta Espero que hayáis visto el vídeo Vamos a seguir Canito ¿Tiene novia? Trae un vídeo con ella Porfa Canito Aquí viene la pregunta Que me tengo que mojar Canito ¿Tiene novia? No Si Tengo novia Vivo con ella La quiero mucho Ahí mi gordi Cuanto te quiero Trae un vídeo con ella Porfa No quiere salir en vídeos Tiene mucha vergüenza Salir en vídeos Por eso no quiere Que la saque en vídeos Si no por mi Ya sabéis de sobra Que la sacaría aquí en vídeos Y estaría Haciendo algún que otro vídeo Conmigo Molaría muchísimo Lo he pensado Y es una cosa Y una idea que tenía Para encargar el futuro Pero de momento No quiere Bueno familia Espero que os haya molado muchísimo Este vídeo Que lo apoye con un pedazo de like Nos vemos en el siguiente vídeo No olvidéis a suscribiros Y activar esa pedazo De campanita Por aquí Os voy a dejar Por si os queréis suscribir Y por aquí un vídeo relacionado Así que nos vemos En el siguiente vídeo Un saludito grande Y adiós Por cierto Hoy voy a traer otro vídeo Chao